Esto es un video artístico de Mircea Cantor, se llama Águila, que no non capil muscas. Águila non capil muscas, esto es en latín. Vamos a ver un poco del video. Y seguimos viendo aquí a Yolanda, súper interesada, metida en todo lo que es el arte. De esta exposición de Art Basel. Ahí va subiendo, no sé si lo logran ver. Esto es un drone. Y nos contó una historia este video. Una historia de un águila, obviamente, ¿no? Ahí va el águila volando, se encuentra con el drone. Qué bella es la representación en este video del vuelo del águila, ¿no? Hermoso. Ahí va con velocidad, va sobre el drone. Va sobre el drone, va sobre el drone, va sobre el drone y lo pesca. Y se lo lleva. Para que vean que también los animales se defienden contra la tecnología. Interesante, ¿no? La interpretación de este artista. O lo que quiso comentarnos, chequen aquí la gente. Estoy tomando una... Para que vean cómo es un poco la... Cómo va el ritmo de esta exposición en Art Basel. Es un video en una pequeña sala de Mirceo Cantor. Águila que no... Capit Muscas. Y es un águila que está pescando un drone. Porque no le gusta la tecnología, la naturaleza. Eso es un mensaje que nos está transmitiendo. Cómo ven y aquí seguimos en Art Basel, mis amores. Gracias.